El prefecto Jimmy Jairala rechazó la notificación que hizo la Junta Provincial Electoral de la SUAI para integrar juntas receptoras del voto de esa jurisdicción en el recinto Abdón Calderón ya que pertenece al Cantón Balao y a la provincia del Guayas. Con fecha 3 de febrero, la Junta Provincial Electoral de la SUAI publicó en un medio de comunicación de esa provincia la convocatoria a los miembros de las juntas receptoras del voto. En el listado incluyen al recinto Abdón Calderón, a pesar de que los mapas de la Comisión Especial de Límites de la República, CELIR, incluyen a ese territorio como parte de la provincia del Guayas.